el ojero mis cras como están todos allá afuera espero estén súper mega bien a punto de estar mejor gracias por su tiempo bienvenido a otro vídeo más descripto que hablando de su moneda saitama saitama y el equipo desarrollador están súper mega contentos ya que hoy quédate hasta el final porque sabrás las monedas y los tokens que estarán listados listados en saeramask para cuando esta cartera de saitama salga alrededor de poco le falta de un 12% de 12 a un 14% a la certificación de certi para que ya estemos culminando y salir con las armas y sus tokens que quedas hasta el final que sabrás que tokens estarán disponibles desde que salga la cartera para ser comercializado y esto te puede ayudar en un futuro para saber que toques se van a disparar y este es un paso adelante como siempre a cripto que le gusta que estés un paso adelante porque la libertad está en el conocimiento yo te bendiga doblemente siéntate cómodo porque estaremos hablando en primer lugar que si acabas de comprar saitama recientemente o en cualquier momento después del all time hype que tuvo puedo entender tu frustración me uní a wolfpack a finales de agosto y aunque todavía estoy bastante arriba a pesar de la gran caída debo admitir que ha sido doloroso ver la actividad de la lista crema que ver este gráfico en rojo no me gusta para nada pero lo que quiero que todos consideren es cuánto dinero ganaron algunas de estas personas que después de esta corrida de toros astronómica que tuvimos en octubre noviembre las ventas masivas junto con los otros catalizadores como el evento de sara más que no va bien los trucos de intercambio etcétera ciertamente redujeron el precio sin mencionar que también tuvo que producirse una corrección en algún momento pero tenemos que ver la gran imagen no crees que muchas de estas ballenas y otros grandes creadores de estas monedas están preparándose para enjuagar y repetir básicamente lo que hicieron anteriormente permitir que el precio caiga drásticamente desde su all time high para prepararse una vez más para la próxima corrida alcista chicos este es un gran proyecto aún no ha salido durante un año no tiene todavía saitama literalmente se lanzó en mayo y ten en cuenta que ha pasado poco más de un mes desde que tuvimos su primer all time high desde la moneda por uno sin antes hacerte vip señores gracias a todo aquel que confía en mí y se está haciendo millonario señores millonario señores miren esto un miembro del equipo o sea es algo mega increíble un miembro del equipo miren como retiró 15 mil dólares señores 15 mil dólares mirenlo aquí le había puesto mil dólares hace dos meses y le dejé durmiendo allí ahora cuando me fijo mi cartera tiene 15 mil dólares que alegría gracias script o que señores esto es real si me esto te puede pasar a ti suscríbete al vip y el link estará en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo directamente para que hables conmigo y puedas tener estas señales se le envió a todos los vip y allí puede seguramente tener tu oportunidad como la tienen los otros dígame que youtube puede hacer eso por usted yo lo puedo hacer por usted suscríbete dale comparte comenta porque siempre nosotros estamos en cripto que dante lo mejor para que tú tengas plata fácilmente en tu cartera disfrute ese vídeo de minando saitama mis resultados siete días me burlo de todo aquel que comenta cuando las tensiones son altas y lo han sido últimamente ese día puede parecer que una semana pero le digo que tenemos que ser paciente y confiar no sólo en el proceso sino también en que todos tomamos la decisión correcta de invertir en saitama personalmente planeo a largo plazo pero todos estamos esperando a que saitama caiga en cualquier momento y salga con sus toques que vamos a mencionar en el día de hoy y una vez que bros y el equipo de desarrollo pongan en marcha esa bola creo que comenzaremos a ver la luz así que vamos que todos saldremos victorioso cuando esté todo dicho y hecho señores parece que tenemos que ser holders y saber que hay también equipos como lo que rodean a saitama miren hoy por ejemplo esto fue en una emisora la heart 97 que estuvimos estuvieron mencionando a saitama vamos a verificar quiénes fueron fueron steaks y fingas del grupo honest h que forma parte de wolfpack que es la persona que está en el medio también el programa donde ellos estuvieron mencionando se llama hip hop gamer que se transmite a través de la heart 97 que la hot la caliente 97 en este caso estuvieron mencionando y hablando mucho de saitama esto fue a lo que pasó en dicho evento ellos está mencionando que van a trabajar junto con el equipo de saitama y todo el mundo que vaya apuntándose le están diciendo básicamente una advertencia de que tan pronto comience es mucho mejor y que todo el mundo se afilie a lo que es el equipo porque nosotros vamos a hacer los mejores de la industria desde que despeguemos así que denle un gran aplauso a todo el equipo y todo lo que está pasando con la moneda saitama y esto fue algo súper mega bueno porque le dio promoción a la moneda en plena radio nacional y la cartera será más para ser comercializado a través de ella entiende que eso comprende de que tienen que comprar saitama el toque de saitama para poder comprar los toques que en segundo le estaré diciendo que son kishimoto luffy de que sin ya wafer lily finance impact xp estos son los pares que estarán enumerados y listados a la hora de salir la cartera esa era más pronto en la próxima semana ellos estarán anunciando la segunda ola de tokens que habrá disponible en la cartera después de su lanzamiento estos son los que están hasta ahora para ser lanzados junto con la cartera y pronto estarán adicionando más toque entiéndose también que posiblemente hasta chiva y no esté en esa lista en esa lista porque porque es un toque de rs 20 que son todos esos toques que mencionamos anteriormente son rs 20 o sea que básicamente shiba inu y saitama estarán por primera vez juntos en un exchange que no sé en una cartera que tenga su propio intercambio y viene siendo saitama que allí podrán tanto tokens rs 20 todavía no veo que tenga algún puente para comercializar veces sea a través de ella como lo tiene a nuestra querida cartera meta más pero será más que está comenzando así invito comienzan todas con muchas promesas y después se van volviendo realidad lo que hay que apoyarla y verificar que todo esté seguro después de la verificación de certi y la certificación de la misma ok chicos esto está muy bien para nuestra gran moneda que estará impulsándose en el precio señores esto obligatoriamente tiene que subir aquí vamos a ver un poquito de lo que es el precio vamos a ponerlo en grande aquí estamos en cuatro horas aquí vamos a mirar y como se lo prometí bueno no es una promesa de pro alza pero sí que el precio continuaría bajando hasta cubrir esta área aquí y este mecha si pienso que aún vamos a bajar a esta área aquí abajo vamos a señalizar se la aquí todavía pienso que vamos a estar bajando en esta área aquí porque básicamente por lo siguiente porque se enfrentó desde aquí hasta aquí esta importante zona aquí no se ve porque esto fue listado en que era yo a mí no tenemos mucho mucha data a partir del anterior al 26 de noviembre recuerden que fue listada como el 27 de noviembre aquí en que era yo pero básicamente aquí tenemos un soporte bastante fuerte muchas compras hacia atrás y por eso rebotó en esa área no creo que bajemos más de ahí más de 30 máximo 30 30 0 o sea el 300 que es el que te da el precio 300 no creo que bajemos más de ahí chicos porque hasta allí fue ha rebotado dos veces en esa área no creo que pueda traspasar una tercera vez así que es una zona buena de compra de entrar tiene un dinerito por allí porque no creo que bajemos más de allí así que sea la zona mínima de compra creo yo hasta la fecha chico que le parece vengan a su canal cristo que a dejar su huella su suscripción activar las notificaciones dejar su like compartir y comentar qué les parece lo que está pasando con el precio de saitama y la certificación de suerte y todo lo que viene después del lanzamiento de saitama chico cristo que los dejamos hoy chicos hasta la próxima más ¡Claro! Claro! ¡Adiós! ... ... What's up?